Aleluya, a ver las palmas, un día adorado, si señor Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios, está muy fiel Una vez más, escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios, está muy fiel Oye esto El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está contigo en Dios Porque mi vida está contigo en Él Y a su nombre Aleluya Señor El Señor está a tu lado, mi hermano, mi hermana Aleluya Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios, está muy fiel Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida en Dios, está muy fiel Oye eso, el diablo no lo puede educar El diablo no lo puede educar Porque mi vida está sotida en Dios Porque mi vida está sotida en Él Y a su nombre, iglesia, te adoramos Gracias Señor Amén Brindemos fuertes aplausos para el Señor hermanos Él está aquí, no logramos ver Pero el Señor está aquí mis hermanos